¿Cómo siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara? ¡Se va a acabar la dictadura militar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me haga. ¡Gracias!